Buenos días. Miedo en las bolsas. El temor a una recesión en Estados Unidos provoca fuertes caídas en el Nikkei japonés y los índices europeos y norteamericanos. También les contamos que la economía europea se ralentiza y roza el estancamiento y que la inversión en centros comerciales se dispara hasta los 760 millones. Lunes de alta tensión en las bolsas mundiales. El temor a un aterrizaje brusco de la economía de Estados Unidos que podría derivar incluso en recesión provocó ayer fuertes caídas en los grandes índices mundiales que dieron continuidad a las de las tres últimas sesiones de la semana pasada coronadas con un mal dato de empleo de Estados Unidos. La búsqueda de refugio por parte de los inversores se llevó ayer de una tacada alrededor de 1,5 billones de euros de capitalización bursátil en las bolsas mundiales aunque durante la sesión las pérdidas llegaron a ser bastante mayores. Pero la publicación de datos de julio del sector servicios mejores de lo esperado redujo bastante la presión vendedora en unas bolsas en las que el parte de daños fue extenso y en algunos casos como en el de la japonesa histórico. El índice Nikkei se desplomó ayer un 12,4% después de sufrir su mayor caída en puntos, arrastrado por la fortaleza del yen y la reciente subida de los tipos de interés en Japón. En Wall Street el Nasdaq perdió un 3,43% y el Standard & Poor's 500 sufrió su mayor caída desde septiembre de 2022 al ceder un 3%. En Europa los mayores índices sufrieron descensos que fueron desde el 1,42% del CAC 40 francés hasta el 2,34% del IBEX 35 que fue el más castigado del día en la zona euro después de la mayor caída del año y desde marzo de 2023. La economía europea parece estar dando un giro de 180 grados en el paso de la primera mitad del año a la segunda. Si el primer semestre de 2024 se caracterizó por un pequeño crecimiento de la actividad que ponía fin a más de un año haciendo equilibrios entre el estancamiento y la contracción, ahora parece estar volviendo a esta tónica que parecía ya superada. El índice de gestores de compras de Standard & Poor's Global señala que la economía de la eurozona roza el estancamiento en julio debido a la fuerte caída de la producción industrial y al deterioro de la demanda interna. Y lo que es peor, prácticamente todas las economías se están ralentizando, incluyendo la española. El PMI compuesto de la eurozona cayó en julio a 50,2 puntos, 7 décimas por debajo de los datos del mes anterior y 2 enteros por debajo de las cifras de mayo. Con ello, el indicador se sitúa en mínimos desde febrero y roza los 50 puntos que marcan la frontera entre el crecimiento y la contracción económica. Que los centros comerciales vuelven a ser un activo de moda es ya un hecho y las cifras de la primera mitad del año así lo confirman. Operaciones como la compra del madrileño Isla azul por Henderson y Eurofans, de Salera y H2O por parte de Lighthouse o el traspaso de varias carteras han llevado la inversión en los primeros seis meses del año hasta los 760 millones, multiplicando por más de seis veces los 117 millones transaccionados en la primera mitad de 2023, según datos de CBR. Se trata de la mayor inversión realizada en compra de centros comerciales desde el primer semestre de 2020, un periodo excepcional en el que se movilizaron 1.086 millones por grandes transacciones como Puerto Venecia en Zaragoza y Parque Principado en Asturias. Hoy también destacamos que IAG quiere reflotar British Airways y comprar TAP, que Meliá, Barceló y Riu están entre las mayores hoteleras del mundo y que Cataluña aporta 2.000 millones a la caja común de las comunidades autónomas, 3,5 veces menos que Madrid. En directivos en verano les contamos que Colonial refuerza su núcleo con criterio y repasamos la historia del Toyota RAV4, el pionero de los SUV. Este martes el Tesoro suba hasta letras a 6 y 12 meses y publican sus resultados Amgen, Caterpillar y Airbnb. Financial Times destaca que los mercados bursátiles mundiales caen abruptamente a medida que aumentan las preocupaciones sobre la recesión en Estados Unidos y que los problemas de producción amenazan con retrasar la próxima generación de chips de inteligencia artificial de Nvidia. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 6 de agosto. Soy Antonio Santamaría y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos puede seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.